¡Señora! ¡Un saludo cariñoso a todos los que están ahí arriba! ¡Y los de este lado también! ¡Vamos! Y sufrí mil veces, señor, ya se lo ruego Y sufrí mil veces, señor, ya no quise ofender Es que ponte el amor, toca mi puerta El corazón ansioso, se siente que ya no eres Voy a detener el alma que me enseñé ¿Qué puede decirnos al amor? Que venga, venga, yo me propongo investigar Un día de mi papá, te mencioné Tres palabras, cantos, penas, soledad Señora, yo la conocí Y yo me eché la culpa a mí Me eché la culpa al destino ¿Se la sabe? De decirle lo que yo pienso de usted ¡Quieres! Que le guste que le cante Que le bendiga mis manos ¿Querés que le agregó? Porque eso escuche bien No se equivoca, no señor No se equivoca, por favor Estoy queriendo Tanto como que odio entregué mi coro De decirle lo que yo pienso de usted Que le guste que le cante Que le bendiga mis versos Que le querían y agregó Yo la pienso de usted No se equivoca, no señor No se equivoca, por favor Estoy queriendo Tanto como que odio entregué mi coro Disculpeme señora Ha llegado la hora Ha llegado una cosa De decirle la verdad Lo que siento no lo puedo negar Disculpeme señora Ha llegado la hora De tanto como que odio entregué mi coro La quiero más sacada con una hora Disculpeme señora Ha llegado la hora Mira que linda se ve Mira que linda se ha envejado allá Disculpeme señora Ha llegado la hora Y que para en el reloj Que lo que quieras es estar con usted Un ratón Disculpeme señora Ha llegado la hora Como gozan en el medio Y mira como baila la señora Disculpeme señora Ha llegado la hora Mira que linda se ve Mira que linda se ve ahora Disculpeme señora Ha llegado la hora Y que para en el reloj Que lo que quieras es estar con usted a cada gol Arriba salsera Está bonito el velo Está bonito el velo Fabuloso No se equivoca el corazón Ha llegado la hora Ha llegado la hora Deja la que baile Deja la que goce a sol Ha llegado la hora Tú no ven que ella goce Ella goce un montón de sol Ha llegado la hora Tu pelo rojo Oye se ve bien Ha llegado la hora Baila y baila y vuélvete loca Ha llegado la hora Baila y baila Rueda la bola Ha llegado la hora Como goza esa señora Ha llegado la hora Ha llegado la hora Cuando te quieras maestra Ha llegado la hora ¡Cachimbo! 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 ¡Ay, Dios mío! No, 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 no No se equivoca el corazón Si te la quiere, si te la quiere llevar Si te la quiere llevar Si te la, si te la quiere llevar Si te la quiere llevar Llega lo que quiere contigo a vacinar Si te la quiere llevar Como baila, como baila negra Si te la quiere llevar Mira que linda se ve nomás Si te la quiere llevar Si te la quiere llevar Si te la quiere llevar Mira que linda se ve nomás ¡Añada, hora, 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 hora! ¡Ahora, hora, hora, hora! ¡Cachimbo! ¡Uh! ¡Gracias!